Es que por ahí voy a aterrizar ¡Ven! ¡Corre! ¡Aterrizar! No, vea que no, vea Va a ser más que uno No, ya está, tío, no Venga, le voy a estar mirando ¡Venga! No me tiró ¡Vame, me partí , a mí, me partí ¿Él me ayudaría a hablar así el día de la tarde? ¿Usted ya sabe las reglas del arqueo de los aviones? ¿Qué es lo primero que usted tiene que aprender de usted? ¿Qué es lo primero que tiene que aprender de usted? ¿Papá no va a volar? Movimiento del viento, usted lo hace con el aparato casi. ¿Sabe qué es lo que tiene que aprender usted? Tiene que aprender a ver esa cuspa, vea. Yo sé, yo sé todo, yo sé todo eso. Yo sé todo eso, ya. Es que, por ejemplo, ahí no se ha entrado ni tan de cola, vea. Está normal casi, vea. Es que, en la casa hay un, una mangaleta, todos los llamados. Por lo mismo, pero es que tiene que aprender a aprender de la mangaleta, ¿cierto? ¿Usted llega lo primero que hace un sobrecaso por la pista? Sí, por eso, pero es que, no, hay así como una tienda. Ah, no, es que esa no está tienda. No, señora, ahí está normal, ahí está, vea, vea, el viento es un poco allá. Está indicándole que hay viento. No, es que no, eso no es libre porque, ya, eso todo es tienda. No, porque es que usted... Tiene que aprender a saber las, las reglas del viento. Hay viento de cola, viento de, viento... Cruzado, o sea... De todo, mijo, eso. Pues una cosa que, yo que mantengo aquí como un avión de humilación, no me voy a dar cuenta, ¿cierto? ¿Usted vuela, usted vuela? O vuela el piloto, pero yo, yo, tú voy a ir vez con esto. Ahí usted va a entrar, dalo, dalo, como va a entrar. O le dije, tiene que... Le dije, entres, a meterlo, meterlo con el piloto, no sé, que se llama teculudo. Dalo, dalo, dalo. Dalo, dalo, dalo. ¿Ese es el piloto? Ya, ya. Ya, ya. ¡Eso, entreo, ustedes! ¡Eh! Yo no le digo, yo qué no le digo. Dice, no me viene la de ver a mí, que yo, yo todos los días, oyendo, cuando el coche es humilación, para ella, y así, yo, yo le digo, capitán, ándale, pues, y me dice, y me hace así.